3 kills medio, minuto 3, nada mas voy a decir ah Joder tengo ulti, tienes ulti sobrao Tengo soundtrack calza, pero kill llega pe Ese gordo pe tiene que bajar que chucha No, no, no nos vamos a matar A ver? Eres cabro pe, cabro no mata cabro Tranquil mo Te uso suerte ya, puedo matar Ese me recibe combiar Toque concha tu madre, baja con tu ulti al toque Ya pongo, te pongo Ya pe No matemos nomas concha de tu madre te digo nomas Oh mano eres terco no? Tanto que? No tengo ulti No importa que meta ulti nomas Asu Por que no metes ulti? Por que esperas que me mate? El ulti no lo hace Calla tarao Estas con la vida llena Que vida llena Eres huevon pe a la firme Ni baje huevon ni venga concha tu madre man A la firme Porque si te piso la cabeza al igual que al nero Nárgate concha tu madre de mi line Y déjame farmear ¿Qué quieres saber? Vete por mascaras huevon Calla basura No sabes ni usar tu héroe Y me quieres enseñar a mi usar el mio Uy! Vete 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 Te va a matar vete vete Te va a matar monos Te mató ya Puta madre Si No por la culpa del gordo mano la baja aún Por que no nos toca aún? Ayayayayay este bonito Si Uuuuuh Se lo dejé con uno Ya chequeo A ver Me echalo Me echalo Me echalo Me echalo Me echalo gordo Parado Me echalo Pero me echalo cabrón Que salte Lo bote que venga Lo bote que venga Pero méte la primera Es bruto Vete aquí huevon Va a ir por las runas Ahí lo chapo Ah tu madre Una huevada a jugar con puras basuras Adelántate peci Adelántate peci Yo estoy acá Adelántate Es lo que quiero que te adelante Lo matamos Mmm no se muere Eso eso Así Así estúpido Así Si Eso no puedes hacer Mira mira ¿Con cuántas vidas me dejo huevonazo? Ah ya te burro No te duele No te duele No te duele A ver Cienene No te duele ¿Qué haces ahí huevon? a su costado el corrupto juega bien no puedo decir lo mismo de Pipe ¿está bien o no? no sabes jugar en equipo en ningún juego no sabes tu solo piensas en ti en que quieres robar el kill en que quieres ganar el oro es una basura no entiendes oh te cae ni vengas yo no voy a meter ulti no voy a meter ulti caos contigo no vas a meter ulti por las huevas no vas a meter ulti por las huevas caos por las huevas va a desperdiciar mi ulti no tiene sentido que yo mate para que me maten osea un trade uno por uno no tiene sentido caos estupido no tiene sentido a la firma ese es mi hermoso inmortal dices claro basura de inmortal que no sabe ver auras basura de inmortal que no sabe ver auras se muere uy no creo que mate tienes puede ser que matemos si que llego bueno bueno no le meto el creep mi causa no lo vieron al mono que asco yo si lo vi pero mmm esta con inb no esa fea tambien esa la cacha que tenemos es una basura tambien guau puta ya me mori no lo vi ah no pensé que estaria en medes f por no meter la cúpula ahi al al lejo yo estaba aca y el otro que no sabe poner war te enseño a poner warzone retrasado bueno bueno llego pero uff si tiene visión ahi weon vete vete mmm puta me cago causa no lo agarre no agarre el teton weon no agarre el teton weon si no lo hacian estoy llegando estoy llegando estoy llegando mete mp no mas para que no te agarre nada ese se corre al lejo al shopping estoy llegando mano pero no blinquea guau a la firme ese coche sumare camina guau a la firme ese coche sumare camina guau das pena tu no tienes nada uy casi pescas causa mano pelea peloco ay imbecin oye mano no lo ves que chavo que es arriba weon no le das caso mano ese aún corre como mierda weon no tenemos como agarrarlo no tienes nada no le das caso eso no tiene nada eso no va a evitar que corra pedo hueonazo por lo menos mira mira lo agarraste lo agarraste eh un sentry algo no mas nada bueno bueno ya iba a meter ulti weon ahora si uuh la cague ah que chuche me metes tu un p no puedo me me ese el techo me cago corre 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 no 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 tengo no tengo ah si ya fue ella ay su madre o ese stum me cago si si ya lo mato pero no se tengo mis dudas no tenias manada en la primera mecha weon preencitra pero si la queen of Turkey Mourley y no usan ni ulti y nada, todavía hablas causa, eres caca y hablas ¿cuchas es? que va a entrar el esmetil elota hermano, ¿puedes llevar gema huevo? cómprate tú si no estás haciendo nada vamos pelado, tengo gema, vamos pelado si si, estoy que ahora nomás acércate tu pesito, eres el de la gema si tu eres el que inicia huevo, ¿yo que voy a hacer? lo he metado ahí permanentemente yo meto primero y llego en un toque huevo yo no lo veo, ¿para qué voy a saltar huevo? se va a dar cuenta arriba, 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 arriba xd ven, ya se murió ya venga, rata, cállate tú no sabes jugar, ¿entiendes? no sabes jugar no sabes jugar no sabes jugar ya, te pede nomás o váyanse no tiene sentido pelear ya por abajo no te pede nomás si lo levanta el bruto huevo mirame huevo que va a hablar con este chibolo yo no tengo nada que hablar contigo porque tú para mi eres una caca xd no se pelee ya chupapinga vamos a ganarnos no 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 mano firme eh ya no tengo BKB no se está muerto ya me murí jajaja la mierda aunque eso no me lo esperaba me pegan, me pegan mano, me pegan me pegan mátalo, mátalo, parado, parado, ahí nomás, ahí nomás no hay Sentry, ahora sí, ahora sí, ahora sí no, estamos mal oye, mire, mire, ¿viste esa? no, te metes ahí o no ay, pero ¿vieron esa o no la vieron? o vieron esa suerte causa? xd xd mano, si eso no es suerte no se quepe ya si lo perdemos es porque son huevones mano, pero, no, pero, es que, mano, ese golpe, ese golpe nada más significa que el juego quiere que ganemos, ya si perdemos es por imbéciles, huevón atras nomás porque no me vas a negar que viste eso, huevón yo no vi ni mierda ay, mano, yo reviví y el Shouken estaba cargando su ulti y mi primer golpe salió stun, huevón jajaja por eso digo, ya, eso es suerte, pey mano eso es pura suerte, huevón o sea, ya, si perdemos es por cojudo, pey a esa mecha nos cagaba, si ese huevón me mataba ahí, huevón iban a entrar todos en medio, huevón, ahora hemos tenido que usar vaiva, huevón se murió uuuuy tornou tornou aaaah, su madre no le dio los dedos a mi causa, pey aaaah, su madre tío, pey mano, me lo siento, pez aaaah, su madre, no me... la edad llega tarde o temprano, no me burlo porque yo voy a llegar ahí jajaja jajaja no le dieron los dedos a mi causa, putado tío, tío, tío a la firme, eh si, huevón tenías el tornado ya cargado jajaja la edad, huevón, ya estoy viejo el señor, la edad, la chamba jajaja 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 que se tiene... lo único que nos cabe es esa bomba de techi, nada más una barraca no me falta el muere? se muere? cuidado, no, cuidado, no cúpula, 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 cúpula no pelees ahí jajaja jajaja entra, entra, peleo, entra, peleo entra, peleo, pero no en su círculo, pe ni huevón que fuera como ese gordo tetón jajaja 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 el gordo es una lacra, el gordo es una lacra, mira yo tengo mas que el medio, refleto, asca pego armadazo el otro esta cagado por los kiss que hizo el otro esta cagado, le da alguien viste esa huevada reportalo para que se lo quiten ahora se puede recomendar cada partida